Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro, Barranca Mermeja, moderna, segura y productiva. Hola, bienvenidos a estos 15 minutos de información, de información de las buenas noticias de la ciudad futuro. Comenzamos con un anuncio muy importante para los estudiantes beneficiarios de los créditos educativos que otorga el municipio para cursar estudios superiores. Este lunes ustedes tienen una cita. La Secretaría de Educación hace el llamado a los beneficiarios de los créditos educativos otorgados por el municipio de Barranca Mermeja para que asistan a una reunión de carácter obligatorio este lunes 10 de noviembre a las 6 de la tarde en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. La Administración Municipal está convocando a todos los jóvenes beneficiarios de los créditos educativos a participar de una gran asamblea que se realizará el día lunes 10 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Coliseo Luis F. Castellanos. El objetivo es muy sencillo. En primer lugar, el señor alcalde quiere explicarles a estos jóvenes la importancia que tiene para esta Administración la educación y el esfuerzo gigante que está haciendo la Alcaldía Municipal para suministrar estos créditos educativos. Todo para contribuir a la calidad de la educación en Barranca Mermeja. Y en segundo lugar, vamos a explicar en detalle el cumplimiento de las horas comunitarias. Recordemos que estos créditos tienen como contraprestación unas horas comunitarias que los estudiantes deben pagar, entre comillas, por decirlo de manera coloquial, para reponer el dinero del crédito. Entonces, vamos a explicarles cuáles son los mecanismos para hacer efectivas estas horas y de esta manera pues ellos cumplen con lo que está establecido en el convenio del crédito educativo y de paso contribuyen también a su formación académica, personal y profesional. Ya se le informó a las diferentes universidades de Barranca Mermeja para que entonces los estudiantes participen de manera obligatoria. Sí, la invitación es de carácter urgente y es de carácter obligatorio. Es indispensable, es muy importante que todos los jóvenes beneficiarios de estos créditos asistan a la asamblea porque necesitamos recolectar información alusiva a ellos en primer lugar y en segundo lugar porque es indispensable que conozcan la información sobre la manera en la cual ellos van a pagar estas horas de trabajo comunitario que son un requisito sine qua non para obtener el crédito educativo. A la fecha, el gobierno de la Ciudad Futura ha entregado 2.000 créditos para acceder a los programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Con el apoyo del FORCAP, el programa Impulsa Mi Pyme se sube en Barranca Mermeja indicándoles a aquellos empresarios porteños cuáles son las acciones que deben presentar un proyecto para que este sea debidamente apoyado y respaldado. El programa Impulsa Mi Pyme llevó a cabo un taller para el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas en Barranca Mermeja, socializando cómo se deben estructurar los proyectos y qué se debe tener en cuenta para que las propuestas presentadas sean correctas. La idea de traer a Impulsa es dar a conocer cuál es su portafolio de servicios y que los empresarios que convocamos tengan la oportunidad de conocer cómo estructurar esos proyectos y que tengan un contacto más cercano con esa institución de gobierno. El objetivo del programa es apoyar con recursos de confinanciación no reembolsable proyectos orientados al crecimiento de estas empresas. Tenemos tres líneas de trabajo bajo las cuales apoyamos a las empresas. Una que es innovación empresarial, a través de la cual las Mi Pyme o esa micro, pequeña o mediana empresa se presenta para desarrollar un producto innovador. Le damos los recursos para que desarrolle el prototipo de ese producto o de ese servicio innovador. Otra convocatoria se llama encadenamientos productivos, cuyo objetivo es apoyar precisamente esos proyectos de los clústeres conformados por Mi Pyme o apoyar las Mi Pyme que hacen parte de una cadena de proveeduría o de distribución de una empresa más grande. Y por último tenemos una línea que apoya a las empresas conformadas por población vulnerable. Acopi de Barranca Bermeja trabaja de la mano con Impulsa Mi Pyme, desarrollando propuestas relacionadas al PTCP, proyecto de transformación y productivo que involucra el desarrollo de estas, optimizando los recursos enfocados a infraestructura, tecnología, recursos humanos, servicios y productos que puedan generar las empresas. Nuestra propuesta va a involucrar la parte de capacitaciones, asesorías y créditos. El crédito va relacionado con el desarrollo de las estrategias desde la parte administrativa, financiera, contable, operativa, ingeniería y sistemas, que le permitiría al empresario lograr fortalecer a nivel institucional y a nivel productivo. En la página web www.impulsacolombia.com podrán encontrar cada una de las convocatorias, junto con los términos de referencia y el formato guía que deben presentar el proyecto. Los tenderos de Barranca Bermeja están de celebración con el Día Nacional del Tendero. El municipio no puede ser menos a este acontecimiento y este domingo estarán de fiesta. Toda una vida dedicada al comercio lleva a Alfonso Rueda Márquez, un zapatoqueño muy servicial, quien ha sabido cómo atender a sus clientes durante los 20 años, que lleva como propietario de la tienda San Antonio, ubicada en el barrio Pueblo Nuevo. Para mí ha sido muy buena la tienda. Pues esto es, como dice el cuento, esto es una esclavitud y todo. Pero de ahí he sacado para comer, para mantener la familia. El éxito de su labor radica en el buen servicio a la comunidad, el buen genio, la constancia y los buenos precios en los productos. Pues es una labor muy buena porque hay veces que por la lejanía de los supermercados y la obra, el almuerzo y todo eso, entonces a veces lo saca uno de apuros con cualquier cosa que haga falta en la casa. Es rico porque cualquier cosa que uno necesita, a la hora que sea, él está ahí y le abre y le vende y listo. Al igual que otros comerciantes de la ciudad, Alfonso conmemorará este domingo 9 de noviembre el Día Nacional del Tendero, una actividad organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Para este año, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, vamos a realizar la celebración del Día Nacional del Tendero en Barranca Bermeja. Es una actividad de integración para estos comerciantes que son fundamentales en el desarrollo social y comercial de la ciudad. Según Fenalco, en la ciudad existen aproximadamente 1.400 tiendas, en su gran mayoría en las comunas 1, 5 y 7. La invitación es para que este domingo 9 de noviembre, desde las 9 de la mañana, asistan al Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, para que disfruten de todas las actividades programadas para conmemorar esta importante fecha. Ahora nuestros adultos mayores reciben un apoyo integral por parte del municipio, que consta de alimentación, recreación, capacitación, apoyo psicosocial y atención primaria en salud, porque para la ciudad futuro los adultos mayores son importantes. Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Un grupo de estudiantes del SENA Huila se pegó la rodadita hasta Barranca Bermeja, esto con el fin de conocer las actividades que en materia ambiental se desarrollan en esta institución del puerto petrolero. Grupo de aprendices del SENA Huila llegan a Barranca Bermeja a conocer de cerca las actividades ambientales que tiene el municipio. La iniciativa se dio por la oferta del SENA Nacional, en el que se permitía promover una visita. Una propuesta o una oferta del SENA a nivel nacional, donde había que proponer unas giras, se hizo la propuesta para esta región porque Barranca Bermeja significa, digamos, para la distancia que tenemos con el Huila a 12 horas, que es lo más cercano a nivel de todo lo que tiene que ver con componente de hidrocarburos, hablando de exploración, de producción y hablando de lo que tiene que ver con transformación. El cronograma inició en las instalaciones del SENA con una charla dirigida por el ingeniero de producción de la Secretaría de Medio Ambiente, Moisés Ortega Beltrán, donde expuso puntualmente el manejo de aguas residuales y la calidad del aire. Luego de ser un preámbulo del funcionamiento, se hizo las respectivas visitas a los escenarios donde se encuentran los equipos de tratamiento y manejo como complemento y profundización de la información que recibieron. Para nosotros es muy enriquecedor, de verdad, pues la oportunidad que nos han brindado ustedes al querernos transmitir las problemáticas que vienen presentando aquí y pues para sí mismos nosotros como innovar en metodologías o procesos que se puedan implementar para contrarrestar ese problema. Para los jóvenes del SENA Huila ha sido una experiencia satisfactoria gracias a los temas que recibieron para mitigar los impactos ambientales a nivel nacional y a nivel institucional. La Gobernación de Santander le hizo al municipio de Barranca Bermeja una importante propuesta para optimizar el desarrollo de todos los ciudadanos. En la siguiente nota les vamos a contar en qué consiste esta propuesta. Integrar la provincia administrativa de planificación tiene su objetivo. Quiere la ley de ordenamiento territorial, hoy es que se den fenómenos de asociatividad, de integración territorial para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos que por una u otra razón donde se encuentran ubicados geográficamente es imposible ofrecerles bienes y servicios por parte del municipio donde son oriundos. Entonces cuando se planifica el desarrollo de una provincia administrativa pues es más fácil que entre los que quienes la integran se hagan convenios, se desarrollen alianzas, se desarrollen estrategias que permitan que todas estas comunidades gocen de bienes y servicios en igualdad de condiciones frente a los demás. Este proyecto avalado por la ley 1454 de 2011 fue presentado por el gobierno departamental quien busca la aprobación de los corporados municipales. Claro, lo que el señor gobernador presentó fue una solicitud de autorización para que el alcalde municipal cuente con ella para ir a la asamblea del departamento tramitar una ordenanza pero para ello pues se requiere por parte de los concejales alguna información que aonde más que les permita tomar esa decisión para autorizar al señor alcalde. El compromiso de la oficina asesora de planeación frente a esta nueva iniciativa es revisar y presentar los estudios realizados por la Universidad Santo Tomás frente a la capacidad que tiene el municipio en la prestación de los diferentes servicios sociales educativos de salud. No sabemos si sería la capital de ese núcleo provincial actualmente sabemos que estamos conformados o el departamento de Santander está conformado por núcleos provinciales con esta nueva propuesta del señor gobernador pues no sabemos cómo quedaría el territorio de Santander y cómo sería la conformación de esta provincia prácticamente porque no nos dicen cuáles son los municipios que pasarían a integrarla. Este proyecto será siendo estudiado y las dudas de los municipios que conformarían esta provincia se presentarán al primer mandatario del departamento. Barranca Bermeja ya planeó su futuro y ahora empieza a construirlo. Con los recursos del crédito vamos a iniciar la más grande renovación de la ciudad con proyectos como la señalización elevada como en las grandes ciudades para orientar a los transeúntes y facilitar la movilidad la renovación del malecón del río que en su primera fase intervendrá el costado de la ciénaga Miramar e iniciará la recuperación de la ciudad el acuaparque con toboganes y la piscina de olas más grande de Colombia donde barranqueños y visitantes disfrutarán días inolvidables y el polifuncional de eventos único en todo el oriente colombiano que permitirá celebrar encuentros, espectáculos y conciertos musicales Barranca Bermeja está planeada para el desarrollo proyectada para el futuro y se está construyendo para la grandeza de todo un país Barranca Bermeja Ciudad Futuro presente A leerse dijo Así estuvieron todos los niños de la Comuna 5 en una actividad liderada por la oficina de la gestora social y la Secretaría de Desarrollo Económico que propende por incentivar en los pequeños este hábito para fortalecer sus competencias Un grupo de niños de la Comuna 5 comprobó que el hábito de la lectura además de ser educativo y necesario para la vida también es algo divertido y por eso participó en el concurso A leerse dijo liderado por la oficina de la gestora social la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y el Centro de Convivencia Ciudadana Fue chévere porque todos los días uno venía a leer y a aprender más y además toda la gente era muy amable que lean porque no solo vengan por lo que les puedan dar sino para que aprendan Muy bien, a pasar chévere por todos los cuentos fueron muy buenos vinieran aquí a leer mucho para que tengan un buen futuro Y es que esta semana se llevó a cabo la clausura de este concurso que se inició desde el pasado mes de abril en el que se les entregó un incentivo a los niños que de manera constante fueron a leer libros a la Biblioteca Ana Joaquina ubicada en el Centro de Convivencia Ciudadana y posteriormente escribieron un cuento de su autoría De acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo es por esto que en la Comuna 5 hicimos una gran convocatoria donde se presentaron los niños leyeron historias hermosas crearon unos cuentos y por supuesto la Administración Municipal encabeza de la gestora social por ser un programa tan hermoso para los niños encabezó el apoyo y escogimos a 21 niños a los cuales les entregamos unos premios para incentivarlos a leer Invitamos a los niños y niñas de Barranca Bermeja a que continúen con este hermoso hábito de la lectura entendiendo que eso les va a abrir un porvenir un futuro maravilloso los va a acercar al conocimiento es el verdadero camino hacia el conocimiento le va a permitir mejorar las relaciones interpersonales Mario Nardila Porra Secretaria de Desarrollo Económico y Social anunció que una de las metas propuestas es la de elaborar un proyecto que sería apoyado por el Ministerio de Cultura para la construcción de una nueva biblioteca para el puerto petrolero ¡Adiós, venimos! Barranca Bermeja sigue haciendo gala de la presencia de importantes personalidades nacionales e internacionales en esta ocasión las llaves de la ciudad se le entregaron a la cantadora Totó la Mopocina en el desarrollo de las festividades por el aniversario del Instituto Universitario de la Paz Artículo 3º declararla huésped de honor a la maestra Totó la Mopocina y hacer la entrega de las llaves de la ciudad como muestra de cariño y de caridad En el marco de la celebración del vigésimo séptimo aniversario de la Unipaz la Alcaldía Municipal aprovechó la visita de la maestra Totó la Mopocina para recibirla con los brazos abiertos y declararla huésped ilustre de Barranca Bermeja Sonia Basante Vides más conocida como Totó la Mopocina es reconocida por llevar lo mejor de los sonidos de nuestra tierra al mundo entero Para mí ha sido muy importante porque Barranca Bermeja a su vez hace parte de mi de mi legado cultural porque mi papá y mi mamá pues son de Talaigua, de Talaigua Nuevo de Talaigua Bolívar de la isla de Montpós y ellos nos trajeron a nosotros aquí pequeñas yo soy bautizada aquí en Barranca Bermeja junto con mi otra hermana o sea que hay vínculos amorosos Asimismo, la Unipaz reconoció el apoyo que le ha brindado la Alcaldía Municipal a esta alma mater que en la actualidad capacita profesionalmente a 3.600 estudiantes y ofrece 13 programas de pregrado Con las becas de la Alcaldía de Barranca Bermeja hemos ido creciendo iniciamos con 200 becas hoy tenemos 1.081 becas gracias a la labor y a la gestión que ha hecho el señor alcalde de Barranca Bermeja a través de su secretario de Educación y de su secretaria hoy de Educación eso nos ha permitido que casi el 37% de los estudiantes estén becados y es el acceso a la educación superior que se está permitiendo en todos los niveles tanto tecnológicos como universitarios y es una oferta que realmente yo pienso que es la ventana para mejorar las condiciones de vida de nuestros pobladores la Unimpaz ha preparado diferentes actividades culturales y académicas para celebrar su 27º aniversario si usted se perdió alguna de estas notas que contienen solo buenas noticias de la ciudad futuro puede encontrarlas en la galería de videos de la página web www.barrancabermeja.gov.co asimismo en nuestras redes sociales Facebook Alcaldía Municipio Barranca Bermeja y en la cuenta de Twitter del primer mandatario elquindavidbonoaltaona como arroba elquimbuenoa no lo olvide téngalo presente Barranca Bermeja es una ciudad pensada para el desarrollo proyectada para el liderazgo y se construye para la grandeza de todo un país hasta pronto Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro Barranca Bermeja Moderna Segura y Productiva